... Temas económicos en nuestra pantalla hasta ahora. ¿Cómo le va? Bienvenido. Se acabó el fin de semana largo. Revisamos temas que tienen que ver con nuestra situación financiera. Está pasando en el continente sudamericano hasta ahora. Evo Morales de visita oficial en Argentina. Y esta decisión también mueve mucho el panorama geoeconómico hasta ahora. Estados Unidos tomó la decisión de no renovar exenciones a importaciones de crudo de Irán. También hoy vemos la radiografía económica de Nigeria. ¡Suscríbete al canal! Rompió protocolo el presidente Evo Morales. Esto era a su llegada a República Argentina. Decidió bajarse del automóvil y de una vez ir a saludar a los suyos que lo estaban esperando. El presidente de Bolivia inició agenda oficial de esta forma en Buenos Aires. El presidente sostiene una reunión de trabajo con cónsules y vicecónsules de Bolivia en Argentina. También con un presidente de un club de fútbol, en este caso de San Lorenzo. Todo esto en la previa al gran encuentro con el presidente Mauricio Macri. El motivo de la visita a este país tiene como finalidad abordar temas referidos con el gas, la energía y el fortalecimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná. Argentina es el segundo destino de exportaciones bolivianas con 1.451 millones de dólares en ventas de gas natural el año pasado. Ambos países tienen un contato de compra y venta de gas natural. Han sufrido algunos inconvenientes. De hecho, se habla hasta de una relación tirante entre los mandatarios por incumplimientos en suministros. Hay que ver cómo este tema va a estar latente hoy. Recuerden, estamos todavía en una previa al invierno cuando el gas justamente se convierte en un recurso vital para los argentinos. Ese gas que justamente le sobra a Bolivia, que sigue descubriendo yacimientos y que sigue trabajándolo justamente en función de la nacionalización de los hidrocarburos, que ha sido política siempre, eje temático, sostén de la tarea gubernamental de Evo Morales. Hablamos de Bolivia-Argentina. Dos visiones, una relación. Mientras que Argentina le apuesta a medidas ortodoxas, Bolivia nada contracorriente de esta marea neoliberal desde que llegó Evo Morales a la silla presidencial, con esta refundación del Estado boliviano bajo la bandera del pluralismo. Desde el inicio de su mandato, Bolivia ha construido un orden económico propio a la boliviana, vinculado con el exterior, pero de forma soberana e inteligente. A partir de ese momento, la mayoría de la población ha sido beneficiada con este desarrollo de fuerzas productivas, principalmente por el giro que le dio a la gestión del Estado. El país lleva años continuos de crecimiento, con reducción de deuda externa, con aumento de reservas internacionales y disminuyendo considerablemente la pobreza extrema. Claves de lo que muchos llaman el milagro económico boliviano a continuación. A pesar de la crisis del precio de las materias primas, el gobierno de Bolivia logró ahorrar y no despilfarrar el dinero que le llegó después de decretar la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que marcó una nueva etapa en la economía boliviana, incluyendo en algunos casos el paso de empresas privadas a mano del Estado y en otros la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país y el acuerdo del pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 82%. Un alza de ingresos fiscales que fue acompañada de fuertes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna. Con ello se aseguró que el Estado y el pueblo boliviano ganaran y se permitió un ingreso en los primeros seis años de 12.424 millones de dólares a un promedio de 2.000 millones de dólares anuales. Recursos que se distribuyeron entre gobernaciones, municipios y universidades estatales en el marco de la autonomía del Estado y la descentralización. Según el propio Fondo Monetario Internacional, durante el boom de las materias primas, la pobreza en Bolivia bajó un tercio y las autoridades sabiamente ahorraron una parte de los recursos construyendo un cuantioso colchón financiero. Un colchón que pasó de 700 millones de dólares a 20.000 millones, configurando así un ahorro que le permitió amortiguar la caída de precios de las materias primas a partir de 2014. La bonanza económica permitió al gobierno llevar una política de distribución a través de bonos a estudiantes y madres, por ejemplo, y de concreción de obras en ciudades de todo el país. La inmensa mayoría de los beneficiarios de estos programas en educación y salud han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Un análisis de Nicola Van Broys, publicado en el blog del FMI, Diálogo a Fondo, señala que otro factor importante ha sido la caída en la dolarización, es decir, la utilización de dólares en vez de la moneda local desde hace más de una década. Esto ha ayudado a mejorar la efectividad de la política monetaria, ha contribuido a la estabilidad del sector financiero y ha permitido que más bolivianos tengan acceso al crédito y a los servicios financieros, ha dicho la Van Broys. El país también se convirtió en un modelo exitoso para la región al desdolarizar su sistema financiero, apoyado por la estrategia de la bolivianización, la nacionalización de sus recursos naturales y una serie de políticas monetarias, las cuales han contribuido a la estabilidad y crecimiento económico en promedio de 4,9% en los últimos 12 años. De acuerdo al Banco Central de Bolivia, esto aseguró que la divisa estadounidense dejara de ser un indicador fundamental e influyente de las transacciones financieras y de comercio, e incluso un factor inflacionario como sucedía en el pasado. Qué envidia, ¿no?, que el dólar deje de ser justamente patrón relacionado a la inflación y que tengan estabilidad cambiaria. ¿Por qué digo que envidia? Porque en Argentina tenemos otro panorama completamente distinto. Muy alejado de eso son las políticas que aplica el programa económico del presidente Macri. El gobierno argentino informó el miércoles que tomó una serie de iniciativas para bajar la inflación, para intentar contenerla y para aliviar la crisis. Las medidas que tomó congelan. Precios de tarifas públicas, que no están así porque hoy aumentó el peaje, y de productos de primera necesidad, endeudan con créditos a las familias y plantean descuentos para quienes son beneficiarios de subsidios. En ese contexto, el Ejecutivo argentino llegó a un acuerdo con 16 empresas para mantener estables, por al menos seis meses, los precios de 60 productos de la canasta básica, una medida que en un principio ellos lo criticaron, pero que además hacen de forma temporal hasta el día de las elecciones. La actual gestión también se compromete a no aumentar hasta el fin de año el tramo de las tarifas de electricidad, que dependen del Estado Nacional, y que tenía pautados dos aumentos para lo que resta del año, y del gas, que se iba a encarecer un 27% hasta diciembre. Asimismo, intentan amainar el temporal con algunos descuentos sociales en medicamentos, que rondan entre el 20 y el 70% en 5.000 farmacias distribuidas por todo el país. La administración de Macri también lanzó un plan para facilitar el pago de deudas que arrastran las pequeñas y medianas empresas. En esta línea, la etapa de interés tope para las pymes será del 2,5% mensual, menor que la de los planes previos, y muy por debajo de las tasas del mercado. El gobierno de Macri también ofrece una salida que es la misma, es decir, volver al endeudamiento. Gran parte del paquete se centra en ofrecer más crédito a los endeudados para pagar sus deudas. En pocas palabras, es una bicicleta financiera que no tiene fin. En cuanto al tipo de cambio, se plantea un sistema de control de cambio, con un sistema de bandas, por lo tanto reconocen que el sistema libre no funcionó, porque devaluó y mucho la economía. Ahora lo que harán es usar el dinero que vendrá del FMI para abastecer a quien tenga pesos, para obtener dólares, que son muy pocos. Y si los dólares no dan para más, entonces se establece una banda máxima por encima de la cual el tipo de cambio no puede subir. El gobierno argentino cree que estabilizando el tipo de cambio podrá controlar la inflación, pero esto ya no pasó, porque ya lo intentaron antes. No es nuevo. Ya hicieron esto, controlar el tipo de cambio por algunos momentos poniendo muchos dólares en el mercado, y en cambio, no pudieron controlar la inflación por inercia, que es muy grande. Las medidas del gobierno de Mauricio Macri parecen ser buenas, pero de ninguna manera se habla de mayores ingresos, ni de medidas para la economía real. Tampoco abordaron la generación de empleos, salarios y productividad de la industria, que registra notables caídas. El gobierno de Macri se encuentra atado en una deuda que es una bomba de tiempo, porque se endeuda cada vez más, en dólares y en pesos, y esto supone un peso muerto para la economía real del país. En concreto, el macrismo no sabe qué hacer, y de alguna manera demuestra que su política económica ha fracasado. No ha funcionado su política monetaria ni financiera para controlar la inflación. Es decir, el macrismo dijo siempre que la inflación se explicaba por la emisión monetaria. El sistema financiero puso tasas de interés altísimas para evitar dinero en circulación, y tampoco logró corregir precios. Ni siquiera la inyección de dólares tras el acuerdo del FMI tampoco favoreció a la actividad económica. ¿Por qué? Porque los dólares fueron a parar a manos no productivas. Obtuvieron dólares aquellos que tenían mucha plata, el sistema financiero, y de ninguna manera ni un dólar prestado por el FMI fue a parar a la economía real. También fracasó el acuerdo con los exportadores del campo, a los que le rebajaron las retenciones para que trajeran dólares. Y no fue así. Las grandes empresas exportadoras no liquidaron ventas y siempre aguardan a que el tipo de cambio crezca y crezca. Las vaquitas son ajenas, como cierre justamente de todo lo que hablábamos del panorama económico argentino hoy. A la vuelta vamos a hablar de este otro tema, Irán y una decisión que ya se conoce por parte del gobierno de Estados Unidos. Todas las sanciones relacionadas con la energía nuclear de los Estados Unidos estarán en plena vigencia a principios de noviembre. Después de eso, los Estados Unidos buscarán sanciones adicionales, más duras que nunca para contrarrestar el rango de conducta maligna de Irán. Cualquier persona o la entidad que no cumpla con estas sanciones enfrentará graves consecuencias. Pido a todos los miembros del Consejo de Seguridad que trabajen con los Estados Unidos para garantizar que el régimen iraní cambie su comportamiento y nunca adquiera una bomba nuclear. Lo prometió el año pasado y lo cumple. Donald Trump aprieta aún más la cuerda con la que pretende estrangular la economía de Irán. Este lunes anunció que no habrá exenciones para ningún país que adquiera crudo iraní, por lo que a partir del 2 de mayo venidero, China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia no podrán comprar crudo iraní. Si lo hacen, serán sometidos a las sanciones de Estados Unidos. Washington tiene una campaña que llama de máxima presión económica sobre Irán y, vía sanciones, finalmente apunta a parar sus exportaciones petroleras y asfixiar la principal fuente de ingresos de Teherán. En lo que va del mes de abril, las exportaciones iraníes alcanzaron un promedio de menos de un millón de barriles por día, según datos de Refinitiv, EICOM y otras dos compañías que rastrean estas exportaciones y que se negaron a ser identificadas. Este nivel es más bajo que el registrado en marzo, que alcanzó 1,1 millón de barriles por día y peor aún que los 2,5 millones de barriles de petróleo por día registrado antes que la Casa Blanca impusiera nuevamente sanciones contra el país en mayo del año pasado. Para que tengan en cuenta lo que persigue Estados Unidos, en una reunión con líderes de la Organización de la Comunidad Iraní Americana, a Mike Pompeo se le preguntó si hay garantías de que el pueblo de Irán no se verá afectado por estas nuevas y duras sanciones. Pompeo confesó que tales garantías no existen. China se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán. El portavoz del ministerio en una conferencia de prensa dijo precisamente que la cooperación bilateral de China con Irán está dentro de la ley. China es un importante importador de petróleo iraní y fue uno de los ocho compradores a los que Estados Unidos les otorgó una exención para seguir comprando petróleo. China siempre se ha opuesto a la imposición estadounidense de las llamadas sanciones unilaterales y jurisdicción de brazo largo. La cooperación de China con las compañías iraníes e Irán está abierta, transparente, razonable y legal, y debe ser respetada. El gobierno chino está dedicado para salvaguardar los derechos legítimos de las empresas chinas. Estamos dispuestos a desempeñar un papel positivo y constructivo para promover la estabilidad del mercado energético internacional. Por su parte, la presidenta de Nepal, Vidya Devi Bandari, dijo que su país da la bienvenida a la iniciativa La Franja y la Ruta, que tanto éxito le acerca a China. Dio una entrevista a una cadena de televisión. La presidenta elogió allí la iniciativa, dijo que además está previsto su asistencia al segundo foro que se hará en Beijing. Asistirá con una amplia delegación de alto poder. Nepal se unirá al segundo foro de La Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. El foro revisará todos los logros de cooperación y establecerá una dirección para el desarrollo futuro. También el foro reunirá a los líderes mundiales para discutir nuevos logros en el medio ambiente global, el desarrollo ecológico, la ciencia, la tecnología y otras áreas. La iniciativa La Franja y la Ruta propuesta por el presidente Xi Jinping nos permite desarrollarnos junto con los países vecinos y acoplarnos al desarrollo mundial. También fortalecerá el vínculo emocional y el entendimiento mutuo de las personas. Apreciamos mucho la propuesta del presidente Xi y el pueblo nepalí también es bien recibido. La iniciativa conecta el mundo y hace que diferentes culturas coexistan en armonía y se comprendan entre sí. Tiene una gran visión. ¿Les sorprende ver en Nepal a una mujer al frente de la toma de decisiones? Bueno, allí está precisamente. Es un país muy interesante para echarle un vistazo también en lo económico y no solo en lo geopolítico. A la vuelta de la pausa elegimos uno de los países del continente africano para hacer lo mismo, posar mirada económica y desde allí trasladarnos también a lo geoeconómico mundial, Nigeria. Ahí nos vamos a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! Próximo 29 de mayo arranca un nuevo periodo presidencial en Nigeria, un país con gran disponibilidad de recursos. El único problema que viven aquí no es la violencia ni los embates del clima. La desigualdad galopante es la tarea pendiente que el gobierno aún no logra resolver. Vamos a ver. Al oeste de África se encuentra uno de los mayores productores de petróleo de la OPEP, Nigeria, un país que ya supera los 180 millones de habitantes y cuya fuente principal de ingresos desde los años 60 ha sido el oro negro, una materia prima que supuso más del 10% del PIB nacional en el tercer trimestre del 2017. Sumado a él, la industria cinematográfica, los servicios de información y telecomunicaciones, el comercio electrónico y una abundante inversión extranjera han potenciado el crecimiento económico del país, que en promedio ha trepado el 7% en la última década. La economía de Nigeria ha logrado ganancias significativas desde que salió de su peor recesión en dos décadas. El PIB en 2014 ascendió hasta los 510 mil millones de dólares y el ingreso per cápita a 2.688 dólares, lo que le llevó, ese mismo año, a superar a Sudáfrica en el ranking de las economías africanas. Ahora está clasificada por el Banco Mundial como una de las 10 economías más mejoradas en términos de facilidad para hacer negocios. En cuanto a su balanza comercial, en 2017 las importaciones en Nigeria crecieron un 13,06% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 11,84% de su PIB. Nigeria se identifica entonces como un país estratégico a nivel regional y mundial. También desempeña un papel fundamental en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS por su sigla en inglés, aportando el 70% de su presupuesto. Además, con la Unión Africana, Nigeria acordó el reforzamiento de la cooperación política y económica con miras a apoyar los esfuerzos de integración en el continente y está fortaleciendo sus relaciones comerciales con Europa y Latinoamérica. Según un informe parlamentario de 2013, el robo de combustible por parte de funcionarios del gobierno supuso pérdidas de 7.500 millones de dólares a las arcas del Estado, una cuarta parte del presupuesto anual del país. Aunque la bandera política del presidente Muhammadu Buhari desde tiempos electorales ha sido luchar contra la corrupción, en su gobierno también han estallado escándalos de desvíos millonarios. Tanto que en 2014 y 2015, Nigeria ocupó el puesto 136 de 176 países en el Índice de Persección de la Corrupción de Transparencia Internacional. Y es que los informes sobre la malversación de fondos para ayuda humanitaria que estaban destinados justamente a las víctimas del terrorismo de Boko Haram han mostrado que todavía hay un largo camino por recorrer. El país aún siente que las medidas solo buscan atacar uno de los síntomas y no la verdadera dolencia, pues a la par, los pobres de Nigeria empujan una pesada carga. La falta de educación y el enorme desempleo les obliga a realizar trabajos duros que apenas les permiten sobrevivir. La fuerza económica del país se contradice con la ausencia de infraestructuras, carencias de servicios hospitalarios y miles de niños sin escolarizar. Nigeria tiene a cuestas un alto porcentaje de su población en condiciones de pobreza, con una alta tasa de mortalidad, desempleo y analfabetismo. En cifras, el número de personas viviendo en la pobreza aumentó de 69 millones en 2004 a 112 millones en 2010. En el mismo periodo, el número de millonarios en Nigeria aumentó 44%. Las brechas son notorias incluso de una zona a otra. En el norte del país, los ingresos promedio de la población son la mitad de los del sur. La pobreza tres veces mayor que en las zonas sureñas más ricas. El desempleo más agudo. La mortalidad materna diez veces más alta. Y el analfabetismo, uno de los más elevados del mundo. Por si fuera poco, la violencia del grupo Boko Haram ha obligado al desplazamiento de más de 1.8 millones de nigerianos. Con unos 79 millones de hectáreas de tierra de cultivo, más de 3 millones de hectáreas de tierra de regadío y habiendo sido de los principales productores y exportadores mundiales de productos agrícolas, la inseguridad alimentaria, según la Organización de Naciones Unidas, alcanza a más de 4.7 millones de personas. Mientras que 49% de los jóvenes están subempleados en trabajo de media jornada o directamente desempleados. Panorama petrolero hasta ahora, más sanciones a Irán, menor oferta, llevan petróleo Brent a 73,73 dólares el barril. Sube, tiene tendencia a la alza, más del 2%. El WTI cotiza también al alza, 65,42 dólares el barril. Y el precio del crudo venezolano experimentó un leve aumento, incremento al cierre de la semana pasada. Se ubicó en 441 yuanes con 35 céntimos, frente a los 440,63 yuanes de la semana anterior. A todos, muchas gracias.